Bueno Leo, lo decía con el zurdo, lo hablaba con Castillo, del Castillo, en las difíciles siempre están. Sí, sin duda. Creo que después de lo que fue la cachetada del segundo partido en San Guillermo, nosotros nos quedó esa sangre en el ojo, teníamos que reaccionar y nos mentalizamos en eso. Creo que hoy hicimos un muy buen arranque en defensa y después cuando ellos se nos pusieron arriba, iba a ir en el último cuarto, a cinco, creo que apareció el esportivo, el esportivo de siempre, el esportivo que está, en las malas está. Creo que no podíamos fallar a la historia y hoy se dio. Bueno Leo, fue varios partidos en un mismo, ¿no? Ese 17-0 de arranque que parecía que ya no había más juego, el golpe anímico de San Guillermo y ustedes no se cayeron, porque generalmente cuando das un golpe de esa magnitud parecía que habían sacado una ventaja que valía mucho, no se cayeron, después todo el segundo tiempo abajo y se levantan en los últimos dos minutos, me hizo acordar mucho del juego del primer juego. Sí. Nosotros sabemos, el libreto nuestro lo tenemos, no lo cambiamos por nada, por más que lo saquen 10-15, nosotros no lo cambiamos. Ahí cuando sacamos una diferencia, sabíamos que era una diferencia muy mentirosa, sabíamos que ellos en cualquier momento se iban a venir. Se vinieron, cerraron bien el primer tiempo, pero nosotros también éramos conscientes de que esa levantada de ellos, 17 puntos, no iba a ser gratis. Creo que se notó y nosotros lo aprovechamos en lo que fue el último cuarto. ¿Cómo terminaste? Porque te vi renguear en gran parte, corriendo igual, metiéndole el pecho. En una parte del segundo cuarto sentí que me pinchó un poquito, pero no podía aflojar. Me sentí bien, por ahí no taqué como siempre, pero me sentí bien y pude terminar. Gracias como siempre. No, gracias vos. Y filiación.